Vamos a probar en este vídeo las nuevas Nanoleaf Shapes, las nuevas luces inteligentes de Nanoleaf, por supuesto compatibles con Apple HomeKit, además de con Google Assistant y con Amazon Alexa. Este kit incluye 9 paneles luminosos, son 9 paneles táctiles de plástico blanco con forma hexagonal, es la forma que ha elegido Nanoleaf en estas luces inteligentes. Y en la caja pues lógicamente incluyen los códigos de configuración de HomeKit, los 9 paneles luminosos, son paneles de plástico ligeros con 6 conectores, uno en cada lado y una pieza central que nos permitirá separarlas de la pared sin tener que despegarlas por el riesgo que supone de llevarnos por ejemplo la pintura de nuestra pared. Como digo incluye 9 paneles, además incluye también adaptadores para enchufe inglés o para enchufe europeo y unas pegatinas adhesivas para poder pegarlas a cualquier superficie plana, incluye todo lo que necesitas, no vas a necesitar ningún tipo de herramienta ni ningún otro accesorio para su montaje. Aquí tenemos los conectores, estas piezas son las que sirvían para unir unas paneles con otros, incluye además Nanoleaf 1 de repuesto por si alguno de ellos se nos rompiera. Tenemos el adaptador para el enchufe, cada adaptador nos permite conectar hasta 20 paneles luminosos y como veis tiene en su parte trasera el código de HomeKit. Y este es el controlador, cada uno de estos controladores permite controlar hasta 500 paneles luminosos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestro diseño en la aplicación Nanoleaf que tenemos en el App Store. Hacemos nuestro diseño y haciendo uso de la realidad aumentada podemos ver cómo va a quedar ese diseño. Es un paso no obligado pero yo os diría que casi casi que lo es para que luego nos llevéis sorpresas y veáis que no os cabe por ejemplo en el espacio que lo habíais pensado o no os gusta como queda. Con la realidad aumentada podemos ver muy fácil cómo va a quedar el diseño en el lugar donde lo vamos a colocar y podemos decidir un poquito más alto, un poquito más bajo, hacia un lado o hacia el otro. Hecho esto, nos aconsejo que creáis ese diseño en una superficie plana, en el suelo o encima de una mesa. Creáis ese primer diseño porque es importante que los paneles tengan sus conexiones bien puestas antes de pegarlos a la pared. Porque una vez que ya estén pegados no vais a poder añadir esos paneles. Así que cread el diseño en una superficie plana y pasamos ya a lo que es el montaje, la instalación en la superficie. Usamos los adhesivos que Nanoleaf nos incluye en la caja, colocamos el panel en el lugar deseado y presionamos en el centro para que el adhesivo quede bien fijado. No os preocupéis por esta primera pieza porque podemos nivelarla. La pieza circular, que antes os enseñaba que se podía separar, gira, con lo cual podemos nivelar el panel para que quede perfectamente alineado. Os aconsejo que el segundo panel ya lo coloquéis con la alimentación colocada para que así veáis que los paneles se iluminan y antes de fijarlo veáis que todo funciona bien. Bien, repito, se pueden separar de la pared pero es una maniobra un tanto arriesgada. Así que mejor aseguraros de que el panel se ilumina y entonces ya podéis apretar para que el adhesivo lo fije en la pared sin riesgo a que luego os llevéis la desagrada. Eso a pesar de que no funciona. Vamos a configurarlo y lo hacemos a través de la aplicación Nanoleaf para iPhone. Es un procedimiento muy sencillo. La aplicación está completamente traducida al español. Aquí veis que es solamente compatible con redes de 2,4 GHz como ocurre con la mayoría de productos de domótica. Pero bueno, no hay ningún problema. Los routers modernos todos incluyen ambas redes. Y pues para configurarlo con HomeKit tenemos que realizar el tradicional procedimiento de escanear con la cámara de nuestro iPhone el código que aparece bien en el manual de instrucciones incluido en la caja o como habéis visto antes en el enchufe. Lo añadimos a nuestra casa y ya después de unos segundos tendremos que decidir en qué habitación lo queremos colocar y por último darle un nombre. Un nombre que puede ser el que vosotros queráis. Yo le voy a mantener el nombre Shapes. Le damos a continuar y ahora HomeKit nos sugiere algunas automatizaciones que yo no voy a activar y ya tenemos la luz añadida a nuestro piso. El último paso que tenemos que realizar en la aplicación de Nanoleaf es indicarle cuál es la orientación exacta de los paneles porque según nosotros le digamos así va a realizar las animaciones que después vamos a ver. Bueno, pues una vez que tenemos ya montado todo el sistema vamos a ver cómo funciona. Podemos controlar los hexagons de Nanoleaf mediante los controles físicos que hay en uno de los paneles que hemos añadido cuando estábamos instalando el dispositivo. Con ese panel táctil podemos encender, podemos cambiar la animación, aumentar o disminuir el brillo y podemos cambiar las diferentes funciones de ese conjunto de paneles luminosos. Pero obviamente también podemos hacerlo a través de la aplicación que Nanoleaf nos tiene gratuita en el App Store. Es la aplicación más completa con la que podemos no solamente controlar y cambiar las luces y animaciones sino además crear nuestros propios diseños. Ya sean fijos, ya sean animados, podemos variar la velocidad, podemos variar los colores de cada uno de los paneles, podemos echarle imaginación al tema y crear el diseño que nosotros deseemos. O si queremos directamente utilizar los diseños que ya tenemos dentro de la aplicación, ya sean de Nanoleaf o de otros usuarios que lo han compartido con nosotros, pues es simplemente pulsar una de las animaciones, se descarga en nuestro sistema y se acabó. Además, también tenemos los controles que incorpora los propios paneles. Tenemos controles táctiles en todos los paneles, así podemos configurar para que con un doble toque de cualquiera de los paneles se encienda o se apague. Podemos configurarlo para que cuando deslizamos a la izquierda o deslizamos a la derecha cambie de animación o si deslizamos de arriba a abajo, aumentemos o disminuyamos el brillo de los paneles. De manera que si tenemos acceso a los paneles fácilmente, pues ni siquiera necesitaremos sacar nuestro móvil del bolsillo. Y por supuesto, pues tenemos también la aplicación casa. La aplicación de Apple es más limitada. Con ella, pues no podemos crear diseños propios. Trata todo el sistema de paneles como una única luz, así que desde la propia aplicación de Apple, lo único que podemos hacer es crear diseños de un solo color. Pero Nanoleaf ha hecho muy bien su trabajo y todos los diseños que creamos en la aplicación de Nanoleaf se transfieren a la aplicación casa como si fueran ambientes. Con lo cual, pues podemos usar ASIDI o podemos usar casa, podemos usar las automatizaciones y mediante todo el sistema que nos ofrece HomeKit podemos cambiar entre los diferentes diseños que hayamos instalado en la aplicación de Nanoleaf haciendo uso, como digo, de todos los sistemas de control de HomeKit. Podemos así, por ejemplo, conseguir que mediante automatizaciones, pues dependiendo de las horas del día o de los momentos de la luz solar, a la puesta de sol, al amanecer, podemos cambiar los diseños y que nuestros paneles, pues siempre muestren una luz ambiental acorde a la luz que haya en ese momento, a la luz natural que nos ofrece el sol. Muchas opciones de control, muchos diseños, una gran cantidad de posibilidades que nos ofrecen estos paneles. Pero es que, además, cada uno de estos nueve paneles que compone este Smarter Kit de Nanoleaf Shapes, del modelo Hexagons, cada uno de esos paneles es un botón, un botón que podemos configurar en HomeKit para realizar acciones. Podemos hacer que este panel, lo que haga al pulsar una vez, pues nos active la luz del salón y que al pulsar dos veces nos la desactive. O podemos hacer que este panel, pues al mantenerlo pulsado, active el ambiente Buenas Noches y se apaguen todas las luces del salón. Las posibilidades que tenemos son tantas como ambientes o dispositivos tengamos en la aplicación Casa y tenemos nueve botones a todo el panel para configurar diferentes acciones en cada uno de ellos. Además, una de las funciones más espectaculares que nos ofrecen estos Hexagons de Nanoleaf es la función Mirror. Es una función, para que me entendáis, parecida al Ambilight que nos ofrece, por ejemplo, Philips. Mediante esta función, lo que podemos hacer es que la pantalla de nuestra televisión, de nuestro ordenador, se refleje en estos paneles. Para ello, nos descargamos muy fácil una aplicación que Nanoleaf nos ofrece en nuestro ordenador, la ejecutamos, le decimos a nuestro ordenador cómo tenemos colocados los paneles respecto a nuestra pantalla y el sistema se encargará automáticamente para que, dependiendo de nuestro diseño, dependiendo de cómo lo hayamos colocado, los colores que aparecen en la pantalla se reflejen en el Nanoleaf Hexagons, en todo el diseño. La verdad es que lo hace francamente bien, ya podéis, ya estáis viendo cómo funciona esto. La verdad es que se actualiza muy rápido, prácticamente la sincronización es al instante y la verdad es que para disfrutar de nuestro contenido multimedia, nuestras películas, nuestros juegos, cualquier cosa en nuestro ordenador, pues la verdad es que el efecto que se consigue es realmente espectacular. Y tal y como estáis viendo y estáis escuchando, estos paneles de Nanoleaf también bailan al ritmo de la música. No necesitas nada, no necesitas tener ninguna aplicación en tu iPhone abierta, ni el iPhone ni siquiera cerca. Los propios paneles por sí mismos escucharán la música y variarán las animaciones y los colores en función del ritmo de la misma. Y además también puedes jugar con estos paneles de Nanoleaf. Tienes juegos disponibles en la aplicación que puedes descargar directamente en los paneles y haciendo uso de estos paneles táctiles, pues puedes jugar con los amigos para animar un poquito a la fiesta y al final además te dará el resultado que has conseguido. Como veis, un dispositivo que, bueno, aparte de adornar, aparte de darnos una luz ambiente muy bonita que se pueda adecuar a cada una de las situaciones del día, para ver una película, para leer un libro en el anochecer, en el atardecer... Aparte de eso, pues también tiene funciones interesantes en cuanto a la integración con HomeKit. Podemos establecer automatizaciones para cambiar los diseños, podemos utilizar esa función Mirror, esa función Ambilight, que sincroniza el contenido de la pantalla con los paneles y además podemos convertir cada uno de los paneles en un botón que realice acciones de HomeKit. Un dispositivo muy completo, visualmente espectacular, pero que además es bastante útil. Visita www.actualidadiPhone.com para toda la información actualizada y los mejores tutoriales y reviews relacionados con el mundo de Apple. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones y así te enterarás de cuando subamos un nuevo vídeo. Esto ha sido todo, un saludo y hasta la próxima.